Cuando estuve solo señor, tus brazos me consolaron Secaste mis lágrimas padre, cuando yo no tenía esperanza Tú estabas ahí, cuando estuve solo Mi vida era muy triste, perdido y errado Yo andaba en este mundo, lejos, lejos de su amor Sin amor, sin esperanza, pero un día conocí a Jesús, mi salvador Oh, sí señor Y aquí estamos, para bendecir al corazón de Dios Y a través de sus mensajes, queremos llegar al corazón de cada uno de mis amigos y de mis hermanos Y hasta ser mi misterio de alabanza y adoración Río Fue, desde Juaduco, Perú Sé tu palabra señor, porque ellos recibirán consolación Oh, santo Aleluya Oh, mi padre Dios Aquí estoy para decir tu nombre mi padre Porque en medio de estas pruebas he aprendido a caminar contigo mi Dios Cuando estuve solo Mi vida era muy triste Perdido y errado Yo andaba en este mundo Lejos, lejos de su amor Sin amor, sin esperanza Pero un día conocí a Jesús, mi salvador Y ahora soy su hijo Y ahora soy su hijo Y yo le alabo solo a él Y ahora soy su hijo Y yo le sirvo solo a él Porque cuando estuve solo señor Veniste a mi ayuda y me consolaste Hoy estoy aquí con un corazón Que te he recibido papá A mi padre O a todo lo que te he recibido